Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, hemos superado ya, entiendo, los problemas que teníamos de comunicación con la doctora Violeta Bermúdez, que es presidenta del Consejo de Ministros, y ha tenido la generosidad y la paciencia de esperarnos un ratito para poderlo resolver y ya estamos en comunicación. Deciría, primero, qué gusto saludarla, buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, Gladzer, espero que se escuche bien ahora. Se escucha perfecto y le pido mil disculpas por el impase, pero ya está superado, cosa que además nos muestra, pues, que imagínense, a nosotros nos pasa todo lo que está pasando en otros sectores del país donde la conexión es, digamos, un problema más serio todavía, pero le agradezco muchísimo. Quisiera, doctora Violeta Bermúdez, comenzar, hoy día se cumple un año de las primeras medidas que se dispusieron en nuestro país cuando la COVID-19 lamentablemente llegó con la fuerza y ferocidad que este tiempo nos ha atacado. Si tendría usted que hacer un balance, porque imagino que en el gobierno han tenido que hacer un balance en general de todo lo que ha sido el comportamiento del Estado, al margen de solo lo que ha hecho este gobierno, que le ha tocado una etapa muy difícil y con menos herramientas y posibilidades que probablemente a mitad de camino, ¿cuáles diría usted que han sido los aciertos, las cosas que han podido encaminar debidamente y cuáles en las que todavía se requiere trabajar, no solo con más intensidad, sino junto con la voluntad, con más eficiencia de cara a que puedan conseguir los objetivos que ustedes se han planteado? Sí, bueno, efectivamente nosotros hemos hecho un balance de toda la situación porque no olvidemos que la pandemia es un problema que no solamente sorprendió al Perú, sino ha sorprendido a toda la humanidad. Creo que fue algo positivo que prematuramente, tan pronto se conoció de esta pandemia, a los pocos días de ser declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud, Perú adoptó medidas drásticas, de hecho esto fue bastante reconocido. No obstante, nos parece que junto con las medidas drásticas de cuarentena que se tomó en aquel momento, era muy, en realidad muy difícil afrontar y superar problemas de salud que tienen un carácter estructural, la debilidad del sistema de salud creo que se ha desvestido con esta pandemia, y desde el gobierno de Transición y Emergencia ya hemos hecho una mirada retrospectiva de qué se pudo haber hecho mejor en ese contexto, ¿no? Qué se pudo haber hecho mejor y en realidad creo que las posibilidades también de hacer otras, o de adoptar otras medidas eran bastante limitadas porque había que hacer cambios profundos, que en un momento de crisis es muy difícil hacer, lo que sí nos parece ha sido una gran debilidad es que Perú se haya quedado rezagado en las negociaciones para la adquisición de las vacunas, porque ya desde abril del año pasado empezaron los laboratorios a fabricar las vacunas y algunos países más rápidos que otros empezaron a hacer estas negociaciones, estos, entre comillas, precontratos, preacuerdos que nos hubieran facilitado poder llegar, nosotros hemos llegado casi a finales de noviembre y empezar ya con más bien la implementación de un proceso de vacunación hacia el mes de diciembre como lo han hecho otros países. Pero bueno, creo que hemos recuperado a gran parte del tiempo perdido antes de cumplir 100 días, ya Perú había empezado el proceso de vacunación el 9 de febrero de este año, y si bien las dosis van llegando por lotes limitados, esto creemos que se va a ir incrementando también en la medida que los laboratorios vayan produciendo más vacunas. Señora Presidenta del Consejo de Ministros, sobre lo que usted acaba de decir, ¿diría usted que el punto de quiebre o uno de los que se constituyó un hito en ese recorrido que usted ha hecho de este año, tiene que ver que nos llevó a ser el país admirado por, en el extranjero, de tomar buenas medidas, a lamentablemente ser uno de los países donde peores consecuencias ha traído la COVID-19, tiene que ver con lo que algunos han llamado la mala lectura de lo que terminó siendo la geopolítica, como dice Juan de la Fuente, de la vacuna, es decir, que no se logró el Perú ubicar bien que en ese momento en el que había que tomar medidas iniciales había que generar acciones de alianza con otros países, de diálogos más directos, de aseguramientos mucho menos irreversibles, y ahí perdimos tiempo porque ustedes cuando han llevado al gobierno dijeron lamentablemente, más allá de la expresión de buena voluntad, no había nada concreto, y estábamos en noviembre del año pasado. Claro, salvo el arreglo institucional del mecanismo COVAX Facility, en términos además generales no había ningún contrato firmado, ¿no? Entonces sí, yo creo que también, y por eso siempre es fácil evaluar después de que suceden las cosas, es fácil criticar, sobre todo cuando ya pasó el tiempo, pero tratando de ser lo más objetivos posibles, creo que faltó una mirada global, en un sentido de que deberían haber trazado estrategias de prevención, de atención, que había que fortalecer prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros teníamos, creo que al inicio de la pandemia, solamente nueve plantas de oxígeno, hoy día tenemos más de 190 y no son suficientes, o sea, realmente la pandemia nos ha expuesto, por eso les decía, nos ha desvestido y nos ha hecho ver el sistema de salud en su real dimensión, igual nos ha expuesto cómo el sistema privado de salud tampoco estaba preparado, ¿no? Entonces creo que también nos plantea una serie de debates necesarios, que lamentablemente todavía no se han dado en profundidad, de qué servicios esenciales deben ser prestados por el Estado, y cuál es el rol también de los particulares en estos servicios esenciales, con estándares que debería poner el Estado para reaccionar frente a situaciones críticas, pero bueno, el tercer componente es la vacunación, o sea, no se puede hacer una pandemia solo desde una arista, no solo desde la prevención, prevención, atención y vacunación, porque vacunación es la única esperanza de superación del problema, al menos hasta ahora no existe otro antídoto contra un virus de esta magnitud. Ahora, Premier, ¿y por qué cree usted a qué le atribuye? Yo coincido con usted, digamos, es bueno hacer notar eso también, ser general después de la batalla es fácil decir, bueno, ¿por qué nos hizo? Pero es bueno también saber qué pasó y por qué nos hizo para evitar cometer los errores, y en ese sentido creo es bueno que hagan este balance. Lo usted ha dicho, los debates necesarios para poder encaminar debidamente una respuesta al impacto de la COVID-19, pero en los últimos tiempos hemos estado en medio de no debates necesarios, lamentablemente, sino incluso de falsos debates, ¿no? Que ustedes han salido claramente a señalar, como por ejemplo lo que usted acaba de decir. Ustedes han dicho, es importante que los privados apoyen, pero claro, en el momento en el que sea posible que apoyen, pero sin embargo pasó un tiempo muy largo donde se debatía que los privados compren vacunas para que ayuden a inocular las vacunas a sus trabajadores, a la gente que tienen dentro de su espectro de acción, digamos. ¿Qué finalidad puede haber tenido desde el punto de vista de ustedes una cosa que no era posible, pero sin embargo se amplificó tanto que se fue convirtiendo como un asunto que todo el mundo discutía? Sí, yo la verdad estoy bastante sorprendida de cómo se organizan o se desarrollan debates que no tienen mayor sustento. Por ejemplo, este tema de enfrentar al Ejecutivo con los empresarios, cuando desde el inicio de la gestión del Presidente Sagasti hemos trabajado, yo diría, de la mano con el sector empresarial, con las iglesias, con la sociedad civil, porque de verdad que la pandemia requiere de una respuesta articulada de todos los que puedan aportar. Las primeras vacunas llegaron con el apoyo del sector privado, no porque el Estado no pudiera contratar el servicio de DHL para traer las vacunas, o porque no hubiera recursos, porque estaban previstos los recursos para traer ese lote de primer millón de vacunas, sino porque los privados nos ofrecieron el apoyo y a nosotras nos pareció muy simbólico que pudiéramos traer el primer lote de vacunas, entre comillas, visto como la salvación o el inicio de la salvación frente a la pandemia, en un esfuerzo articulado entre el sector público y el sector privado. Entonces, para nosotros era una respuesta que podía mostrar unidad. Sin embargo, a las pocas semanas sale todo este debate, que si los privados, que si no sé qué, y cuando nos sentamos, por ejemplo, con los representantes de CONFIEP y les explicamos cómo es el sistema para traer las vacunas, que no es solamente, primero, que los laboratorios están negociando con gobiernos, segundo, que no basta que uno vaya, no es ir a un supermercado y comprar vacunas, se tienen que ofrecer garantías, son vacunas de emergencia, que ni siquiera han terminado todas las fases que requieren los procesos de vacunación, ellos comprendieron y dijeron no, y cuando vieron que teníamos contratos por 48 millones de dosis y otro tanto en negociación, dijeron no tiene sentido, más bien cómo apoyamos de otra manera. Y lo que les hemos planteado, por ejemplo, es que a modo que vaya incrementándose el número de dosis que llegan al Perú, nos puedan apoyar con los vacunadores que existen en el sistema privado para que se sumen al contingente de vacunadores del sistema público y poder llegar a más personas en menor tiempo. Ahora, pero justamente por eso que usted acaba de decir, llama la atención efectivamente, porque usted lo pone en términos de que fueron otros los que pusieron en el debate. Los que pusieron en el debate eran esos mismos empresarios que estaban trabajando con el gobierno, y ahí ustedes, desde el gobierno, luego articularon un mensaje que creo yo impactó en la opinión pública cuando dijeron que lo que había aquí era probablemente otra intención, no era la intención de simplemente colaborar, sino que otros se estaban aprovechando, tal vez para generar algún elemento y procurar de alguna manera ir empujando al gobierno, porque ustedes en algún momento dijeron que hay una arremetida contra la democracia y lo que se quiere es desestabilizar. Y ese fue, de alguna manera, el caballito inicial de la batalla. ¿Cree usted ahora que estamos frente a otro que se le suma a ese y que tiene que ver con lo que se está diciendo el presidente Zagasti en torno al caso del vacuna gay? ¿Que él sabía que la señora Astete se había vacunado y, por lo tanto, él es tan responsable como todos los que están siendo investigados en este caso? ¿No sigue un poco esa línea? ¿O usted encuentra algo de asidero en esa relación que están estableciendo algunos sectores? Sí, yo creo que cada semana desde que hemos llegado sale algo y quieren vincular al gobierno. Creo, de verdad, y eso me preocupa mucho ya como ciudadana, ni siquiera te diría como presidenta del Consejo de Ministros, sino como ciudadana, es como que cada paso que das te ponen una piedra en el camino. Y no es porque pasó algo antes, porque está pasando algo ahora, o porque podría pasar algo después. Por ejemplo, yo he acudido con mucho gusto, porque además es mi responsabilidad constitucional al Congreso varias veces a responder por cosas del pasado que de verdad ni siquiera teníamos información. Ahora, esta noticia que se está dando a propósito del argumento de defensa de la ex ministra de Relaciones Exteriores, porque es un argumento de defensa, es una línea, además, en un escrito que hemos tenido conocimiento de una manera irregular, porque usted también, señor Gracias, se dará cuenta que en el marco de una comisión de investigación para acusaciones constitucionales no pueden estar filtrándose los documentos de esa manera, ¿no? De pronto sale y el debate ya se convierte en un debate público, de una afirmación que ha hecho la señora y que, como bien hemos demostrado, también está asociada a un recuerdo de un consejo de ministros que nunca se realizó ese día, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad siento que a veces hay alguna noticia o alguna aseveración de parte de alguien que se multiplica y se convierte en un problema exponencial que, desde mi punto de vista, no tiene mayor sustento y por eso es que pensamos que lo que se trata de hacer es socavar una gestión gubernamental. Nosotros somos un gobierno de transición y pusimos, además, el calificativo de emergencia, no solo por la emergencia sanitaria, porque es evidente que tenemos una emergencia económica, pero una gran emergencia política. Es el momento donde todos deberíamos sumar para sacar adelante al país de esta grave situación, pero además para garantizar una transición democrática ordenada y que el futuro gobierno encuentre, pues, un ejecutivo un poco mejor estructurado del que lo encontramos nosotros como gobierno de transición. Sin embargo, todos los caminos... Primero, quería preguntar lo siguiente, ¿no? Ojalá, ojalá el debate o la proyección fuese, o la perspectiva fuese, trabajemos juntos y que el próximo gobierno, digamos, mejor y supere las cosas que se están haciendo en esta grave situación, que tiene ciertas limitaciones. Pero el asunto está que ni siquiera sabemos si la transición va a terminar en los términos que se había previsto. ¿A qué voy con esto? Hay mociones de censura circulando en el Congreso de la República. Esto que usted dice, hay una narrativa que dice, este gobierno de Sagasti es el gobierno morado-vizcarrista, entonces le atribuyen todo lo malo del gobierno de Vizcarra. Luego se dice que no apoyan los privados en la vacunación. Luego se dice que está inoculando agua destilada a la gente porque lo de Sinofar no sirve para nada. Y ahora, además, el señor Sagasti sabía que vacunaron ilegalmente a estas personas y, por lo tanto, es parte del mismo problema. Eso, en conjunto, por la sistematicidad de lo que acabo de mencionar, usted ha dicho, constituye un elemento que a ustedes llega a pensar de que hay otro interés. Pero ustedes están bajo el convencimiento de que, más allá de que lo intenten, hay la garantía de que ustedes terminen el gobierno de transición hasta el 28 de julio, o tienen y actúan bajo la idea de que podría eso no pasar. Mire, nosotros tenemos la convicción de que estamos actuando bien en el marco constitucional. El presidente Sagasti es una persona que no de ahora, a lo largo de toda su trayectoria profesional, ha demostrado que es una persona íntegra y que nosotros entendemos los vaivenes de la política. Pero, por el recorrido que usted ha hecho, y se ha olvidado también que nos han dicho comunistas, nos han dicho estatistas, o nos siguen diciendo, pero por todo ese recorrido y todos los calificativos que uno ve, se da cuenta, evidentemente, que hay sectores, espero que no sean los mayoritarios, que quieren generar una cierta desestabilización. Y, a veces, también, yo evalúo que quizá no quieran ver a un gobierno que está trabajando de manera eficiente, porque, de ningún modo, cuando uno hace las cosas bien, pone un estándar de gestión gubernamental y no sabemos quién ingresará en el próximo periodo. Nosotros queremos poner un estándar de un servicio que enfoque como prioridad a la gente. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo mejor para que los servicios mejoren para la población, en un contexto muy crítico, en un contexto de pandemia. Por ejemplo, otro ejemplo, acaba de iniciarse el año escolar. Evidentemente, el año pasado se ofrecieron tablets y no llegaron nunca. Ahora ya tenemos las tablets, hemos distribuido las tablets al día de ayer en un poco más del 40% y se proyecta que a final del mes deberían estar distribuidas hasta casi un 100%. Y digo casi porque hay algunas comunidades de frontera donde va a tomar algunos días más que puedan llegar las tablets. Sin embargo, ya ayer escuchábamos críticas sobre las tablets. Que si las tablets, ¿para qué llegan? Porque antes era, ¿por qué no llegan? Ahora, ¿para qué llegan si la internet es débil? Cuando no se informan de que las tablets vienen con un chip para que las personas puedan, o para que los niños y adolescentes puedan tener conectividad, o en los casos que no tienen conectividad, tienen los programas grabados para que puedan desarrollar sus estudios. Entonces, siempre se está buscando qué hay de malo en algo. ¿Por qué no hay vacunas? ¿Llegan las vacunas? ¿Malas las vacunas? ¿O por qué no vacunan tan rápido? De verdad que esto es recurrente. Yo creo que la población se da cuenta. Sí, sí, no. Y eso es importante que lo tengan claro porque efectivamente todo eso no es espontáneo. Tengo yo la impresión y hay un sector que está encaminando las cosas en esa dirección. ¿Qué diría usted o qué dice usted, señor presidente del Consejo de Ministros, sobre lo que ha planteado el presidente de la comisión que investiga el caso de las vacunas en el Congreso, el señor Ali Mamani, que ha dicho que van a convocar al presidente para un careo con la señora Astete para que ellos puedan determinar quién tiene la razón? Bueno, yo la verdad como abogada digo que eso no corresponde, ¿no? Porque estamos hablando de una persona investigada y de otra persona que no tiene ningún tipo de investigación al respecto. Lo digo como abogada. Y después yo pienso que la comisión tendrá que evaluar, tendrán sus asesores jurídicos que le indicarán si corresponde o no corresponde. Creo que tenemos que, en general, todos los actores políticos, tener un poco más de calma. En este momento nuestro país necesita tranquilidad, calma. Estamos a menos de cuatro semanas de las elecciones. El ambiente entiendo que está un poco tenso porque las cosas no están muy claras. Nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que guardar el principio de neutralidad. Lo estamos haciendo. Hemos pedido que se adelante la misión de observadores de la OEA para que ellos puedan tomar pulso de cómo está la situación y quizás sus recomendaciones puedan ayudar a calmar un poco los ánimos. Nosotros como Ejecutivo hemos garantizado el apoyo al sistema electoral para que tengamos elecciones limpias, justas y transparentes. Vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que esto sea así. Pero creo que, en general, todos los actores políticos, el Congreso de la República y, en general, los organismos públicos, deberíamos poner el énfasis en este mismo propósito. Doctora Bermúdez, quería preguntarle rápido porque tengo pocos minutitos ya, porque tiene usted otras cosas que hacer, como corresponde. Quería preguntarle por las encuestas el día de hoy. Bajan de manera significativa los índices de aprobación del presidente, del suyo en la PSM y, digamos, es verdad que bajan el Congreso también. No hay un descontento en general con la expresión política y de las demás autoridades. Pero aquí le atribuyen ustedes eso, ¿no? Es decir, no es que antes estuviera muy alto porque la situación es difícil y la gente siempre quiere más. Pero han bajado 11 puntos, 9 puntos y los índices de aprobación han subido más todavía, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A lo que previamente usted describió esta campaña? ¿O hay alguna autocrítica que ustedes digan es por esto y vamos a tratar de corregirlo? Yo creo que hay varios elementos. Uno es que, evidentemente, nosotros, usted lo ha descrito bien, hay una campaña sistemática por dinamitar, yo diría, muchas de las iniciativas que son absolutamente positivas para la población. Lo de las vacunas para mí ha sido algo realmente increíble, ¿no? O sea, la vacuna en el mundo es en este momento el bien más apreciado y querer desprestigiar un laboratorio sin tener en realidad ninguna evidencia. Por el contrario, las evidencias que se mostraron nos ilustraban de que se trata de una vacuna que nos protege, creo que es un factor. Otro factor también creo que es el ánimo de la población. Después de un año de pandemia, después de un año que sentimos de que cada día se reportan muertes, cada día hay más carencias, cada día se expone en realidad la salud pública a lo que realmente era, sino que no lo veíamos, lo ignorábamos, lo sufrían quienes tenían que acudir al sistema de salud. Ahora toda la población estamos prácticamente conectados con el sistema de salud. Creo que todos estos elementos han contribuido a esta baja en la aprobación, pero también creo que autocríticamente, desde el gobierno, sí tenemos un punto débil en la comunicación. Y esto porque nosotros somos un gobierno de transición que no estamos en campaña, nosotros no estamos promocionando lo que hacemos, nosotros estamos haciendo. Quizás nos falta comunicar un poco mejor qué es lo que hacemos. Y bueno, si es que eso ayuda a la estabilidad, lo tendremos que hacer. Hemos tratado de guardar un bajo perfil porque estamos en periodo electoral y porque nuestro presidente, evidentemente, está allí en la medida que era miembro del Parlamento representando a una organización política. Si bien quienes lo acompañamos somos personas independientes, hemos tratado de guardar un bajo perfil precisamente para tener este equilibrio de neutralidad. Entonces, tal vez eso también sea otro factor que contribuya a este descenso en la aprobación de la población. Y de otro lado, tampoco somos personas que históricamente hemos estado en el campo de la política tradicional. Ese es otro elemento también de recordación de las personas, ¿no? Yo creo que tenía un reconocimiento más clínico que político. Entonces, todos esos elementos creo que nos presentan este descenso que usted comió. No, no, y hay del otro lado mucho inescrupuloso que no tiene miedo de mentir y saca una serie de cosas, pero igual hay que combatir eso. 30 segundos para un asunto fundamental. Siguen asesinando defensores ambientales, presidente del Consejo de Ministros. Ha sido asesinada Estela Casanto, la última. Siete en la pandemia. Y ahí se siente que en general, no digo este, sino los gobiernos en los últimos tiempos, poca atención le han prestado a proteger a los defensores en situaciones tan complejas. ¿Qué compromiso adquiriría usted a nombre del gobierno sobre esta situación tan difícil? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. También que me permite manifestar nuestra solidaridad con las familias y con las comunidades, estos defensores, en realidad, de derechos humanos. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, nos hemos comprometido y el Ministerio de Justicia está trabajando en un mecanismo intersectorial para la protección precisamente de las personas defensoras de los derechos humanos. Creo que necesitamos un trabajo más articulado de manera territorial porque están las municipalidades, pero también están los organismos como la Policía Nacional y el Ministerio Público a nivel territorial, que tenemos que funcionar de forma más articular para darles o ofrecer un mecanismo de protección mucho más efectivo porque definitivamente no podemos aceptar estos asesinatos y es necesario tomar una acción más decidida. Señora Presidente, José Luis, le quiero agradecer muchísimo por estos minutos que nos ha dado esa mañana. Mil disculpas por los inconvenientes de más temprano y seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Hola, presidente del Consejo de Ministros que ha conversado con nosotros esta mañana.